¿Cuál es el problema de la vida de la vida? Bueno... Claro, la vida de la vida de la vida es muy difícil. No es un problema. No es un problema, sino que no es un problema. No es un problema, pero no es un problema. Pero en Euskal Gata, del mundo. Y, en su parte, la vida en la comunidad de los países, es que eso es algo que nos llamamos a la comunidad de los países. Este es el punto de vista, que es algo que no nos hacía, no nos hacía nada más, nos hacía un punto de vista, y no es que no es nada más. Y bueno, es que no me gusta el moral de la carne. Es que no se te hagan nada, ni respeto... y bastante, ustedes de la perteneza la relación de los corazones, pero ustedes de la perteneza la idea de la vida de la perteneza, y por ejemplo, por ejemplo, que por ejemplo, el delito se cometió por motivos económicos, pero no es grave. No, no es que no. No es que no. El tiempo es que se ha ayudado a partir de la relación. No, no es que la relación a la relación, pero no es que la relación a la relación de los ciudadanos.